Cuando la noche cae y su mamá empieza a rezar Dios mío que no le pase nada a Marta Es su hija y sabe que está bien Yo, 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 miren la gente de la quinta región La gente de los cerros, Valparaíso, pues bien Ya tú sabes, Listo y Polaco cantando todos los clásicos Estrictamente hip hop Vamos a partir con un poco de rap Que hace tiempo que quería meterle en Chile ¡Ay! ¡Hot shit! ¡Boom! Estamos viviendo en un mundo frío